Gracias a los amables compañeros, aquí presento a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Yo estuve el fin de semana en el Este, en un hotel de retirada y descansando un poco. Pero quiero hacer... Vino doradito, doradito. Algo que observé y sobre lo cual también le pregunté a otras, o le he estado preguntando a otras personas que se van de fin de semana casi siempre. Y es el hecho, señores, de que para hasta lo malo resulta positivo. Uno nota, y no sé si a ustedes les ha pasado, una mayor conciencia de los empleados de los hoteles en cuanto al servicio y en cuanto al interés de que la gente se sienta bien y de que tenga deseo de volver. Porque los empleados de los hoteles comprobaron en el último año cuán incómodo es tener que irse porque el hotel está vacío y quedarse viviendo con un ingresito ahí de fase y luego entonces quedarse sin empleo. Que le pasó a prácticamente todos los trabajadores del sector turístico. Y eso en algún momento como quiera le llegó a los trabajadores en el sentido de decir, bueno, señores, miren, de todas maneras es mejor tener empleo aunque no sea tan bueno el empleo. Porque los empleados de los hoteles generalmente viven más del porciento y de las propinas. El porciento que se les da porque cuando tú compras un paquete hotelero hay un porcentaje de servicio que es el 10% que se distribuye entre los trabajadores, entre los empleados. Aparte de su salario, que es un salario mínimo muy malo, generalmente el salario de los trabajadores hoteleros es muy bajo. Pero viven de ese porcentaje más las propinas de los visitantes. Pero ahora están más conscientes los empleados de que cuando no hay turistas, cuando no hay clientes, no hay empleo. Y cuando no hay empleo entonces es peor que cuando se tiene un trabajo aún sea un trabajo un poquito forzado en cuanto a horario o en cuanto a limitaciones salariales. Es mejor tener un empleo formal con un salario bajo que no tener empleo. Esa es la realidad. Y noté más conciencia de parte de los trabajadores en ese sentido. Lo otro tiene que ver con esa parte. La parte de los trabajadores, la representación de los empleados y la próxima discusión hacia la búsqueda de un reajuste salarial de los trabajadores del sector privado no sectorizado. Le dicen sector privado no sectorizado en principio porque la primera discusión que se da en el Comité Nacional de Salarios es para los salarios de todos los sectores, excluyendo a los que se califican como sectorizados. ¿Cuáles son los sectorizados? Zona Franca, los trabajadores de Zona Franca están aparte. Los trabajadores de turismo, del sector turístico también están aparte. Los trabajadores del sector construcción también están aparte. Los trabajadores del sector agrícola también están aparte. Entonces, por eso se habla del sector privado no sectorizado. Luego entonces pasan a discutirse en el mismo Comité Nacional de Salario los salarios de los sectores, de los trabajadores de sectores específicos, que son esos que acabo de mencionar. Pero casi siempre el primer ajuste salarial que se hace a los trabajadores del sector privado no sectorizado es el que traza la pauta en términos de porcentaje para los demás ajustes salariales de los demás trabajadores de los demás sectores. En este momento, el salario mínimo que se califica en tres niveles, que es el que surgió de la resolución 22-19, que fue el último aumento salarial que se hizo hace dos años, el salario se revisa cada dos años, es de 17 mil pesos, 17 mil 610 pesos mensual para las empresas grandes. 12 mil 107 pesos mensual, salario mínimo para las empresas medianas y 10 mil 730 pesos mensual para las empresas pequeñas. Los trabajadores que ofrecen servicios de vigilancia, es decir, los llamados guachimanes, tienen un salario mínimo de 15 mil pesos. Hay empresas que pueden pagar más de ahí, o sea, estamos hablando de salario mínimo establecido. Una empresa puede pagarle 17, 18, 30, lo que quiera a su empleado, pero el salario mínimo es de 15 mil pesos para los guachimanes. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo digo empresas grandes, señores, miren qué es lo que dice el Comité Nacional de Salario. 17 mil 610 pesos para las empresas cuyas instalaciones o existencias o el conjunto de ambos elementos igualen o excedan los 4 millones de pesos. 12 mil 107 para las empresas medianas, pero es aquellas cuyas instalaciones o existencias o el conjunto de ambos elementos igualen o excedan, o estén, perdón, entre 2 y 4 millones de pesos. Y las empresas pequeñas para las empresas, para las empresas cuyas instalaciones o existencias o el conjunto de ambos elementos no excedan los 2 millones de pesos. Entonces, está en el medio la discusión para la reclasificación de las empresas que está en la ley 488-08, que fue modificada también por la ley 187-17, donde se establece la necesidad de reclasificar las empresas para darles su tamaño real con base en otros parámetros. ¿Por qué con base en otros parámetros? Porque si las empresas grandes son las que tienen operaciones o existencias que superen 4 millones de pesos anual, todas las empresas de este país son grandes, todas, porque cualquier colmadito en cualquier barrio le maneja a usted más de 4 millones de pesos un año. Entonces, ¿cuál es la empresa pequeña que tiene operaciones por debajo de los 2 millones de pesos al año? No hay. Todas tienen unas operaciones que superan ese monto. Entonces, cuando se habla de hacer una reclasificación, el sector sindical siempre tiene sus aprehensiones, porque el sector sindical dice, es que si hacemos la reclasificación, las empresas que van a calificar como pequeñas van entonces a tener salarios que van a superar el salario mínimo establecido. Entonces, a la hora de hacer la discusión para el salario, van a decir, bueno, pero ya nosotros estamos por encima de ese nivel. Porque entonces dicen, bueno, mira, ahora las empresas pequeñas van a ser las que tienen operaciones, por ejemplo, que debería ser así, de hasta 8 millones de pesos. ¿Por qué de hasta 8 millones de pesos? Porque eso es lo que establece el impuesto interno para darle a las microempresas y a las personas físicas la clasificación o la posibilidad de ser sujetos de evaluación, régimen tributario simplificado. Hasta 8 millones y medio de pesos. Porque se entiende que más o menos una empresa pequeña, chiquita, una empresa buena, que hasta 8 millones de pesos. Pero si se pone así, entonces, ah, mira, la empresa más chiquita de este país es la que tiene hasta 8 millones de pesos de operaciones al año. Entonces decir, ah, bueno, pues entonces como yo soy chiquito ahora, entonces ya yo estoy por encima del salario mínimo porque los empleados míos están cobrando 17.600 pesos. Y como el salario mínimo son 10.730, por más que le aumentemos, ¿cuánto tú quieres que le aumentamos? Un 70%. Le podemos aumentar un 70% y aún así como quiera yo estoy por encima del salario mínimo establecido. Entonces, como es así, al hacer la reclasificación posiblemente no le toque aumento salarial a ningún empleado. Porque todas las empresas van a quedar con salarios por encima del mínimo establecido de acuerdo con el tamaño que se le establece. Porque todas las empresas van a quedar con operaciones por encima de los 4 millones de pesos. Entonces, por eso es el temor a la reclasificación. ¿Qué pasó en el último ajuste salarial que se produjo? El Comité Nacional de Salarios se reunió. El Comité Nacional de Salarios tiene tres componentes de voto. No son votos calificados, sino votos por mayoría. La parte empresarial, la parte sindical que representa a los trabajadores y la parte gubernamental. Entonces, se gana 2 a 1 en el Comité Nacional de Salarios. Si el gobierno y los sindicalistas votan a favor, automáticamente se impone su voluntad. Si el gobierno y los empresarios votan a favor, se impone su voluntad. O si los sindicalistas y los empresarios votan a favor, se gana 2 a 1. Ahí no es como el Consejo Nacional de la Seguridad Social, donde cada sector de esos tres tiene voto y veto. En el Comité Nacional de Salarios no. En el Comité Nacional de Salarios es un poquito más democrático. Se gana por mayoría absoluta 2 a 1 o 3 si es unánime. ¿Qué ocurrió? Hubo un tranque en la revisión salarial pasada. Porque los empresarios dijeron, bueno, señores, es que tenemos desde el año 2008 sin hacer la reclasificación. Y nosotros queremos hacer la reclasificación. Y siempre el sector sindical nos mete a que tenemos que hacer el aumento primero y después la discusión para la reclasificación. Pasan los dos años, no se hace la discusión. Terminamos los dos años del último aumento. Volvemos otra vez a la discusión del aumento y tenemos que volver otra vez a discutir el aumento sin la reclasificación. Entonces, el año pasado, ante ese tranque, el sector gubernamental dijo, bueno, vamos a apoyar a los sindicalistas. Vamos a apoyar a la clase trabajadora para imponer el aumento salarial, que creo que fue de un 18%. Y vamos a condicionar la reclasificación para los próximos seis meses a partir de cuando se haga ese ajuste salarial, que fue en julio del 2019. Se supone que en la segunda mitad del 2019 debieron sentarse entonces los tres sectores para hacer la reclasificación. El sector empresarial tuvo que aceptar obligatoriamente. ¿Por qué obligatoriamente? Porque si en el Comité Nacional de Salario el gobierno decidió apoyar la posición de los sindicalistas, automáticamente eran dos votos a uno. Entonces, perdieron. Y se aceptó así. Ahora, cuando se van a sentar en la mesa de la reclasificación, los sindicalistas dicen, no, espérate. Es que esa reclasificación no se puede hacer en el Comité Nacional de Salario. Porque la ley establece que tiene que ser a través de industria y comercio. Y es verdad que la ley establece que es industria y comercio. Pero el mecanismo entonces se tornó un poco complicado. Entonces, bueno, ¿cuál es el mecanismo para hacer la reclasificación a través de industria y comercio? Parece que industria y comercio no tenía la estructura, en términos reglamentarios, para proceder con la reclasificación empresarial. Y, señores, sencillamente nos echamos los dos años sin que se hiciera reclasificación. Ahora, nos echamos los dos años sin que se hiciera reclasificación con el agravante de que el año pasado hubo una situación grave para una parte importante del sector empresarial. Lo cual afecta la posibilidad de que ese sector empresarial o una parte importante del sector empresarial pueda hacer un ajuste salarial ahora que toca en julio. Los sindicalistas están diciendo, no, mira, es un 40% para ir bajando, es para negociar, ciertamente, para crear un escenario de negocio. Pero quieren crear un escenario de negocio que implique posiblemente un ajuste mucho más bajo que ese 40%, muchísimo más bajo posiblemente. Pero que no implique la reclasificación. La reclasificación, en principio, señores, va a perjudicar a los trabajadores. Porque entonces, en principio, va a impedir que haya un ajuste salarial para los trabajadores. Se quedaría neutral prácticamente con el mismo salario que tienen. Pero en el mediano y largo plazo va a beneficiar a los trabajadores. Porque eso va a permitir entonces que las empresas obtengan, principalmente las micro y pequeñas, determinados beneficios que están establecidos en la ley 48808 y en la ley 187 de 2017. Pero que esos beneficios que le permitirían entonces generar más empleos, están condicionados a una reclasificación. Y si no hay esa reclasificación, entonces la clase trabajadora no tendrá la posibilidad de ver una ampliación de la oferta laboral en el mediano y en el largo plazo. Entonces, estamos en un tranque para evitar algo que no va a beneficiar a los trabajadores, pero que al mismo tiempo les perjudica y va a dejar de beneficiarles en el mediano y en el largo plazo. Es hora de sentarse a hacer esa reclasificación. Aún cuando eso implique que no haya un ajuste salarial adecuado para los trabajadores en estas circunstancias. Sobre lo cual, la mayoría de ellos están conscientes, porque la mayoría de ellos estuvieron desempleados o suspendidos. Y saben que es peor estar sin empleo que tener un empleo, aunque sea con un salario bajo. ¡Gracias!